Contento, muy feliz. Es una chance que no me la esperaba, pero tampoco la puedo desperdiciar. Así que contento de formar parte de este cuerpo técnico, sobre todo de gente capacitada y sobre todo buena gente. ¿Cómo surgió esto? Siempre tuviste en contacto con Juan Antonio Pizzi, ¿no? Sí, siempre. Hacía mucho que no hablaba, pero bueno, está el nexo que es Iván Moreno, que también se suma al cuerpo técnico. Él va a ser el ayudante de campo con vos. Exactamente. Va a ser Iván Moreno y va a estar el profe Richino, un profe que ya tiene mucha trayectoria, el profe Adrián Jerónimo. Acá estaba en central con nosotros en las estructuras inferiores y el hijo de Juan, Nicolás. Así que bueno, creo que como te decía antes, un cuerpo humano, un cuerpo técnico humanamente es muy bueno y creo que con mucha capacidad y con muchas cosas por delante. Decíamos, un gran desafío en un grande, que siempre tiene desafíos, más habiendo sido cuarto finalista de la Copa Libertadores, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Aparte de Racing en estos últimos años siempre ha tenido equipos competitivos, tiene un gran plantel, así que también eso ilusiona. Y a mí en particular también, que tuve un paso jugás por ahí y logramos algo importante. Así que me pone muy feliz volver a ser parte del mundo Racing. ¿Qué te acordás de aquellos años y sobre todo de aquel título? Muy especial porque Racing logró un título a nivel nacional, había salido en el medio de la Supercopa, ¿no? Pero logró un título después de 35 años. Sí, sí, es imborrable, es imborrable lo que vivimos en Racing. No todo el mundo tiene la suerte en el fútbol de salir campeón. Y bueno, a mí me tocó nada más y nada menos que en Racing después de 35 años, así que quedamos en la historia grande de ese club. Y bueno, a mí me pasa, cada vez que me acuerdo, felicidad. Felicidad porque los hinchas de Racing hasta el día de hoy te lo hacen recordar en la calle. Así que, como te decía antes, una alegría volver a ser parte de Racing. Uno nació con esto, creció haciendo esto y siempre volver a esta actividad te llena el alma. Así que, como te decía, hoy no tengo palabras de felicidad y agradecimiento a Juan y a todo su cuerpo técnico por haber confiado en mí. Así que me queda nada más ponerme las pinches y empezar a laburar y devolver toda la confianza que han depositado en mí.